por ejemplo everyone good evening solo escobar hola teacher how are you i'm doing great hello oscar we will begin here in about um one minute okay in one minute we will begin but we will continue here in a little bit okay just one minute so welcome let me see hello adela i mean trinidad right trinidad i'm sorry hi trinidad nice to see you here today hello alejandro nice to see you okay great let me see i need to change so how are you everything good anyone can tell me something how are you trinidad how was your week let's see okay let me stop this real quick oh 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 okay welcome everyone thank you for joining the class hello we have a a couple of new students here hello is it johnny from a different groups right hello is it johnny or you want me to call you to call you omar yes hi hi good night good evening good evening ah excuse me is it you want me to call you johnny or omar johnny johnny okay no problem let me see jorge hello jorge welcome i see you're driving right are you driving i'm manejando are you driving or something i see a lot of movement okay let me see hello good night all right okay no problem well i'm glad i'm glad that y'all are here right now that are connecting welcome to the class and and we're going to be very busy today all right we're going to be very busy and we're going to cover a lot of different topics especially in relation to let me let me begin we have some more connecting right now hello hello rivera david how are you everything good hello teacher all right welcome welcome okay i'm fine okay great nice to see you here nice to see you in class let me see hello jonathan how are you hello teacher good evening hi okay great great okay we're going to begin here in about i'm going to pause for about two minutes okay for about two minutes okay two minutes okay just relax we have two hours okay 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 Gracias. Gracias. Okay, welcome back. Okay, let's begin. I'm going to share with you the presentation that we are going to see today. And what are the requirements? Okay, what are the requirements? Okay, class. So we have here, can you see the screen? Poneme la pantalla, can you see the screen? Yes. Okay, great. Okay, so what we're going to do is look at the alignments, los alineamientos, the requirements. I'm pretty sure, right? La mayoría aquí ha estado conmigo. So they know what is expected, right? Ya saben lo que se esperan a las horas de clases. Remember, siempre tener su cuaderno. Have your notebook ready because we do a lot of activities. Okay? So always have a notebook ready. And the manual. Y el manual también. Si no lo tienen impreso, les sugiero que lo impriman. Okay? Now, eh, el manual a cada uno de ustedes lo puede descargar. You can download it, right? A cada uno se les mandó, cuando usted entre a la plataforma también, eh, del área administrativa. Right? So ya habían, eh, ya habían tenido el tiempo de hacer las solicitudes si no lo han recibido. O imprimirlo o descargarlo. Right? Yes, Trinidad. Do you have a question? Ya dijo lo que quería saber. Gracias. Ah, okay. Okay. So, everything, eh, remember to always check your emails. Okay? Siempre revisen sus correos electrónicos. And all the information is there also. Okay? Ahí está incluso en el correo donde entró usted a la clase. Ahí está. And I'm going to be speaking in Spanish. Eh, ya aquí en este basic module 3. I'm going to use more English than Spanish. Okay? Ya no va a ser tanto mezclado así español y inglés. It's going to be more 80-20. Quizás un 80-20. Right? English 80%, 20% Spanish. Pero para la introducción de la clase, I'm going to say it in Spanish. Okay? Para que quede claro los requerimientos que se están, que se tienen que cumplir. Right? Han habido algunos cambios. Right? Cambios. Incluso algunos quizás no llegaron al requerimiento para el seguimiento del siguiente módulo. Y probablemente algunos no están por esa razón. Okay? O ya no están aquí. O están... I don't know. Right? But los que están aquí significa que ustedes hicieron todo lo correcto. And today we have some new students here also. Okay? Now, the name of this, el nombre de este curso es English for Work Program. Recuerde que es impulsado por Inglés para el Trabajo. Y incorporado y financiado por Inzafor. Right? Inzafor. Por lo cual también está el área administrativa que es inglés corporativo. Right? Now, we have course English for Work Program Basic Module 3. Right? Este es el module 3 del sector de beginner. O sea, de principiante o de básico. Right? Now, this is my name. Okay? Si quieren anotar mi nombre para el día que le digan quién es su facilitador. Right? Así está el título. Facilitator. Right? Facilitator. 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 And this is my name. Aquí está mi nombre completo. Right? Yo prefiero que me llamen Teacher. Okay? Teacher Henry. Okay? Aunque en varias ocasiones me dicen licenciado or something like that. But I'd rather be called Teacher. Teacher Henry. Okay? Teacher Henry. Coach. No mucho. Lick. Tampoco. Right? Because lick is... Se utiliza nomás aquí. Right? En área de... In Spanish. In English, if you go to the United States, no le van a llamar a nadie licenciado. Right? You're just a teacher. Alright? Aunque tenga su licenciatura. Alright. Now, esa es la diferencia. But you're just call me Teacher Henry or Mr. Henry. Alright? That would be better, but this is my full name. Este mismo, como pueden ver, ya han habido algunos cambios. Ya uno tiene que proporcionar un poquito más. Right? Y les tengo que enseñar mi formación educativa y mi experiencia laboral también. Okay? So, eso es lo que viene siguiente. Como pueden saber, this is English for Work Program Basic Module 3. Okay? And this is my full name. Mi nombre completo. Okay. Excuse me, teacher. I have a question. Yes? Tell me. What's the difference between teacher and mister? Bueno, teacher, ahí nomás es Señor Henry o Mr. Henry o Don Henry. Right? Or teacher ya es como un título. Right? Teacher Maestro Henry. Right? Teacher Henry. Okay? That is the difference. Okay? You can call anyone, Johnny, you can call anyone mister. Usted puede llamar a cualquier persona mister. Okay? Mister, que es hombre. Pero no a todos le puede llamar teacher. Right? Jajaja. Right? So, right? So, yo le puedo llamar a usted Mister Johnny, pero si usted no tiene esa profesión de docencia, no le podría llamar teacher. ¿Verdad? Hola, Maestro Johnny. Right? Usted me dice, yo no soy teacher. Right? So, esa es la diferencia. Okay, Johnny, but good question. Buena pregunta. Thank you. Okay? Now, I'm going to... Share with you a little bit of my information. Right? Esto es algo nuevo. So, as you can see, esta es mi formación académica. Right? Licenciatura en idioma inglés. Tengo la certificación y acreditación internacional TOEFL. Acreditación también TOEIC. Y la acreditación de INSAFOR. Right? De todos los niveles que INSAFOR da. Right? So, ningún docente que algún día le dé clases tiene que estar acreditado por INSAFOR. Okay? Eso es obligación. Así es que no van a pensar que un día tenga un docente. Y, bueno, de todos los docentes o todos los maestros están acreditados por INSAFOR que den este tipo de clases. Right? So, tengo mi acreditación a nivel básico, intermedio y avanzado. Y también mi Certificate en Didáctica para la Planificación y Facilitación del Idioma Inglés. Okay? También tengo mi Técnico en Administración de Empresas. Y Técnico en Humanidades. Right? Y algunos de estos títulos en Estados Unidos. Eh... Experiencia laboral. Algo breve, aunque es mucho más larga. Right? But, aquí lo principal. Soy facilitador. Soy facilitador en Inglés Corporativo. Eh... También, eh... Clases privadas de Inglés. So, I also give private classes. Right? Las clases privadas. Incluso hasta domicilio. Right? But, eh... Docente también. He sido docente. Eh... The Language Arts. En un colegio privado que se llama Colegio Bilingüe Academia Europea. So, ahí también. Y también he sido teacher. De Inglés para Adultos en la Academia Europea. Right? So, that is my... Esta es mi formación y mi experiencia. Como ven, es algo nuevo. Que tenemos que demostrarles a ustedes. Okay. Now. Ya... No tanto de mí. Sino que sigamos. Eh... Requerimientos. Right? Los requerimientos. Esto es algo ya importante. Ha habido varios cambios también. Eh... Pero... Recuerden estos requerimientos. Okay? Requerimientos que vienen directamente de INSAFOR. Okay? Como pueden ver aquí los tres logos. InSAFOR. Ingrés para el trabajo. Ingrés corporativo. Now. The first one, please. Johnny, can you read, please? Okay. Nombre completo al conectarse a la plataforma. Very good. So, when you enter... Cuando ustedes entran a la plataforma, tienen que tener su nombre completo. Alright? Y como puedo ver, algunos todavía siguen sin hacerlo. Alright. Nombre completo al conectarse a la plataforma. Alright? Thank you, Johnny. Que... Bueno. Ah... Hoy... Por este momento no hay oyentes. Alright? No hay oyentes. Así que nadie se tiene que preocupar por esto. Next one, please. Um... Johnny, continúa. Okay. En el caso de oyentes, agregar palabra oyente. No. Luego de su nombre. No aplica eso para nosotros. Sigamos. Porque no hay nadie... Cámara. No hay nadie aquí que es oyente. Okay? Okay. Cámara encendida durante toda la sesión. Very good. Cámara encendida durante toda la sesión. Alright? Ese es el otro requerimiento. Continúe, Johnny. You're doing great. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Very good. Excellent. Alright? Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Alright? Aquí... Como por ejemplo, si yo oigo que hay ruido atrás de usted, yo le puedo desactivar el audio. O sea, el micrófono. Right? So traten de estar en un ambiente donde no interrumpa ni el aprendizaje de usted, ni de los demás compañeros. Right? Porque recuerden que las clases son grabadas. Okay? Son grabadas y se suben a YouTube. Alright? So remember that. Para después, ustedes también pueden tener acceso a ver todas las videoconferencias. Alright? Por si se les perdió algo, se le olvidó algo, you can always, usted siempre puede acceder a la videoconferencia. Okay? Now, si alguno de ustedes ahorita me dice, Tizio, ¿y cómo puedo llegar al link? Right? Si hay un montón de, hay un montón de, de clases que se están dando. Right? En el correo donde les llegó el link para entrar aquí a la, a la clase. Hay otro link que se llama el playlist. Okay? Se le llama el playlist de YouTube. Ese link, usted puede ir directamente a la playlist y ver todos los, ah, las videoconferencias grabadas de esta clase. Okay? Right? Si en algún momento lo necesitan o no lo encuentran, háganmelo saber y con gusto. Okay? Con gusto. Alright? Con gusto se los puedo mandar también. Pero primero revisen su correo donde agarró el link para entrar aquí y ahí está el link para la playlist. Okay? Now? Eh, continuemos vamos a llamar a, t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. y es participación activa participación activa eso significa que cuando yo les llame o que participen no apaguen el micrófono o desactiven la cámara y todo eso ok remember estas clases son para ustedes right y si hay poca participación pues y lo tomar en cuenta right cuando yo finalice el reporte final y no me gusta hacerlo pero si lo he hecho en varias ocasiones donde yo pongo que el participante poco participa o no participa en nada y usted no va a querer eso al lado de su nombre al final del módulo y créanme para que alguien me diga que no va a participar está algo duro right está algo duro participate ok ya la mayoría ya han estado conmigo saben que las clases son bien interactivas y para los nuevos pues bienvenidos y bienvenidas hay algunas nuevas personas aquí y algunos que quizás ya no están o ya no siguen con el programa ahora o no llegaron a los requerimientos una de esas variantes ok now let me see continue vicky ok asistencia al cien por ciento de las clases very good continue la asistencia no solamente se toma al estar presente sino también al cumplir con la clase completa very good excellent all right recordarles que la asistencia es monitoreada no por mí ok yo si tomo la asistencia right pero las los minutos que usted entra a la clase son registrados automáticamente electrónicamente por la aplicación zoom y en la plataforma queda registrado a qué hora entró usted y a qué hora se salió de la clase fácil nos doy muy bueno si usted dice hoy en estar nomás cuando ya me existência créanme anda correct translónica no es así pero algunos quizás por esa razón ya no siguen ahora no hoy ya no er ese requerimiento no lo cumplieron manda entonces y que no vaya a caer esa en ese overly remember eh Province él el mínimo que tiene que llegar En el 80%, por eso es el 100% de asistencia. Por si en casualidad tiene en realidad una emergencia, la puede utilizar allí. Remember, la clase empieza a las 8 y termina a las 10. Hay 10 minutos y ahorita lo voy a hablar del siguiente. Quiero ser bien claro desde el inicio, porque yo sé que algunos anteriores han perdido esa oportunidad de seguir por tratar de no acatar o tomar en cuenta los requisitos. Se está poniendo estricto esto, así que por favor, tómenlo en cuenta y después no lo lamenten. Ok, la asistencia se toma en tres ocasiones, 8, 9 y 9.55 pm. Ok, muy bien, ¿verdad? Ahora, como puedes ver, dice 8, ¿verdad? Yo a veces, ¿verdad? Por decir, bueno, les voy a dar chance que entren, ahorita son las 8 y 5, ¿verdad? 8 y 6, ¿verdad? Ya no puedo hacer eso, ¿verdad? Ok, so les estoy diciendo antemano a las 8, yo voy a entrar como un minuto justo a las 8 a la clase, unos minutos antes, yo tomaré la asistencia a las 8. Ok, hoy por ser el primer día, ¿verdad? Presentation, les estoy dando estas instrucciones. A las 8 nomás habían como unos 4 o 5, ¿verdad? Ok, so si usted no está a la hora que yo le llame, por favor, desde ahorita les digo, no me vayan a interrumpir cuando yo ya pasé su nombre. Ok, no me digan, teacher, ya estoy aquí. Ok, le voy a decir que I'm sorry, me disculpo, pero hasta la siguiente lista le voy a tomar como present. Ok, so a las 8, 9, 9.55, ¿verdad? Ese horario más o menos así, va a ser 8.1, 8.2, pero no me voy a pasar de más de 5 minutos. Alright, now, este horario viene administrativo, ¿verdad? So, no es que yo me lo acabo de hacer ahorita, no, this is administration. Alright, let's continue, please. Thank you, Vicky. Let me see. Let me see. Hello, let me see. Lisette, hello, Lisette. How are you? Continue, please. Hello, teacher. Hi. Se tomará como valida al escuchar al participante decir presente o presente. Go ahead. Y de la cámara individual. Alright, very good. Present, right. Como que tal es? Present, right. Presente o present y tener cámara encendida. So, cuando yo pase la lista de asistencia, right, y no oigo o no me responden, right, y veo que ni la cámara tienen encendida, o dos cosas. O se alejaron de la clase o se alejaron de la clase o pensaron de que, bueno, voy a apagar la cámara y voy a apagar mi audio y voy a hacer como que estoy en clase y ando viendo televisión, ¿verdad? Entonces yo voy a tomarlo como que no respondió, ¿verdad? Pero si yo veo que la señal está mala y obvio, a veces pasa, entonces sí, sí lo consideré, lo voy a, lo voy a considerar siempre, right? No voy a pensar que, oh, teacher, pero usted sabe que me está dando vuelta ahí, right? La señal o whatever, o yo veo que estaba participando y de repente se quedó frozen, right? No se preocupen, eso, 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 eso pasa y eso lo tomo en cuenta también, right? So don't worry about that, okay? Continue, Lissette. Very good, right? So at the end of the class, at the end of the class, hay un listado, right? Que administración me, me ha mandado, en la cual yo tengo que obedecer ese listado, right? Y let me see, I have the list here, me lo mandó administración y cada uno de ustedes va a tener esa, esos 10 minutos extra, right? Esos 10 minutos extra al final de la clase, o sea, a las 10, cuando terminemos, you have 10 minutes, uno a uno, uno a uno, right? De, desde ya les puedo decir quienes van a estar hoy y mañana, okay? Hoy estaría Adela Trinidad González y mañana sería Alejandro Antonio Ramírez So nomás tendremos casas hoy y mañana Okay, let me see, continúe Lissette Permisos no disponibles Bye Aquí, aquí sí es muy importante esto Administración, INSAFOR Todo el área administrativa Toda el área administrativa No nos han dado permiso Ni nos han dado esa facultad a nosotros como teachers Como facilitators, right? De dar permiso a ningún estudiante Okay? So desde ya, desde hoy les puedo decir que se pueden evitar de mandarme un mensaje Teacher, fíjense que no, que voy por aquí, no puedo entrar a clase o esto Porque no tengo nada de facultad en decirles o decirle, oh, está bien, no hay ningún problema No, yo lo que les voy a decir es que la asistencia es obligatoria y los minutos a clase son obligatorios Es lo que les voy a responder, okay? Así que no traten de, después de, teacher, voy por aquí o teacher Lo que sí les puedo, les puedo ayudar Y se los digo así, libremente Es por ejemplo, si tiene alguna emergencia Okay? Ha pasado con algunos de ustedes Right? Pero eso no quiere decir que usted va a faltar Lo que yo le puedo ayudar es que le puedo decir, miren Apague su cámara entonces y su micrófono Nomás oiga y escuche Y esté tan siquiera conectado o conectada a la clase Y así usted no se pierde los minutos de conectividad Okay? Remember, son 120 minutos Right? Si usted entra 5 minutos tarde, usted tiene 115 al final Y así, y así Y al final se le suma todo Okay? Así es como funciona esto Pero si usted se conecta Y yo ya sé que usted quizás no puede hablar O tiene alguien ahí y está haciendo mucho ruido o algo Y usted me dice Pues yo le puedo por lo menos ayudar en esa área Que a la hora de participar No llamo su nombre Porque ya sé que en esos momentos usted tiene una dificultad En hablar o encender la cámara Okay? En eso sí Pero procure siempre conectarse Okay? Let me see Okay Okay, Lizette, continue Tareas y evaluaciones Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones Para poder complementar el curso satisfactoriamente Very good Alright? Now, es necesario obtener el 80% Remember that ¿A qué se refiere esto? Right? Eh, this Es lo que está en la plataforma Okay? En la plataforma Y quizás en unos momentos le voy a enseñar también Cómo se mira Cómo se debe ver la plataforma Por cualquier duda Okay? Now Dice el 80% De tareas y evaluaciones En la plataforma Hay cuatro secciones Okay? Pero mejor se los demuestro Para así No nomás está diciendo Se los voy a decir Y se los voy a demostrar Okay? Y ahí usted Lo que usted tiene que hacer Es hacer las tareas Y llegar a un promedio de 80% De calificación Okay? Si usted no llega al 80% Right? Y dice no Y así lo quiero dejar Alright? Yo le voy a sugerir Que lo mejoren Porque siempre que No llega al 80% Usted la puede mejorar la nota Alright? Lo puede hacer de nuevo Las veces que usted Necesita Para llegar al Al mínimo Okay? Y así Avanzar Now Thank you Lisette Vamos a llamar a Let me see Victoria Hello Victoria Hello Teacher Hi Welcome Thank you Las tareas se encuentran En la plataforma Justo después de cada clase Very good Very good Remember after each class Hay tareas Hay tareas Ahí que se tienen que complementar O finalizar En la plataforma Continue Continue Victoria Todas las tareas De los temas Ya cubiertos Tienen que estar Completas Antes de cada miércoles A la medianoche Ya que ese registro Se Es enviado A INSAFOR Semanalmente Very good Alright? Nosotros iniciamos Hoy Un jueves Entonces Cada miércoles Como la próxima semana No hay clases Ok? So El miércoles Cuando regresemos De vacaciones Para eso Tendría que ya estar Completo Ya la sección Uno Ok? Let me see Ok Thank you Thank you Victoria Let me call On someone Let me see Trinidad Ok I think Her connection Is Is frozen La fecha límite Para terminar El examen Límite Hello Trina Es el miércoles 18 de agosto Antes de la medianoche Very good Thank you Thank you Excellent Good job Alright So La fecha límite Para terminar Alright Now Es el miércoles 18 de agosto Ok? So tome nota De esto El examen medio O el midterm Como se le llama En la plataforma Tiene que estar Ya finalizado Para el Antes del miércoles 18 de agosto Ok? Le estoy dando Ya las fechas Para que después No salgan En algún listado Right? De incumplimiento Ok Let me see Alejandro Can you continue Please? La fecha límite Para terminar El examen Final Final examen Es el miércoles 1 de septiembre Antes de la medianoche Very good Right? Miércoles 1 de septiembre Right? Antes de la medianoche O sea que ahí Ya tienen que Antes Dice O sea que es Prácticamente Traten de tenerlo Ya finalizado Para ese día ¿Por qué? Porque ese día Es el último día De clase ¿Vale? Si alguien me pregunta Teacher ¿Cuál es el último día De clase? Aquí está El primero De septiembre Ok? Ese sería el día Que Haríamos Lo que es La encuesta Final Alright So el día De inicio Es hoy Y terminamos El 1 de septiembre Alright Let me see Continue Alejandro El manual Puede ser descargado De la plataforma No se utilizará Material de terceros En ninguna sesión Very good Very good Right? Todos ustedes Recibieron El manual Ok? Todos Y todas En la administrativa And Puede ser descargado Ok? Descargado Y Lo puede imprimir Que es mi recomendación Alright That is my recommendation No se utiliza O sea No voy a estar poniendo Material aquí De otro libro Aquí vamos a ver esto The National Geographic Or whatever Right? No We're going to be using The platform La plataforma Y el Y el manual Alright? Puedo cambiar un poco Quizá las imágenes Pero los temas Tienen que ir congruentes Alright? Tienen que ir Al lado del manual Ok? Let's continue Ok? Thank you Alejandro Oscar Ramirez Hello teacher Ok Can you read please? Botón De silencio Mute Ok Plataforma Ah Plataforma Zoom Plataforma Zoom Very good Botón Silencio Mute Mute Very good Mute Cámara Chat Breakout Rooms Bottoms Ask for help Ok Yes El botón Ask for help This is when we are in breakout rooms Right? Y también le voy a habilitar lo que es Bueno eso lo hago yo aquí en la plataforma En la plataforma de Zoom De Cuando vamos a breakout rooms Right? Cuando vamos a breakout rooms En las Aulas virtuales Para que ustedes practiquen O hagan un ejercicio Yo les voy a dar acceso también para que comparten pantalla Ok? So si quieren compartir imagen o notas You can do it In the same platform En la misma plataforma de Zoom Ok? Now That is this Esta es la presentación As far as this class Con respecto a la clase Does anyone have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sobre los requerimientos o Yo teacher Juan José Ok Conrado Right? Era en la parte de la Quiero ver De las tareas Creo que si no me equivoco Era en la parte de las tareas Que decía que había que entregarlo hasta el miércoles Pero Me imagino que no son todas ¿Verdad? Sino que es la que se va La que uno La que va viendo en la clase ¿Verdad? Ok Lo que es el miércoles Right? Ajá Es Que ya para el miércoles Cada miércoles Ya tiene que tener Todas las tareas De esa sección Ok? De esa sección Por ejemplo Te voy a poner mejor el ejemplo aquí Ok? Para Para que veamos aquí Ok Si All right Let me show you Le voy a hacer Esto visual Para que sea más Más mejor Para ustedes Can you see the screen? ¿Puedes ver la pantalla? ¿Puedes ver la pantalla? ¿Puedes ver la pantalla? ¿Puedes activar el micrófono? ¿Puedes activar el micrófono? ¿Puedes activar el micrófono? Ok, muy bien ¿Vale? ¿Vale? Como pueden ver Aquí dice Esta es la plataforma Right? Well this is for me A ustedes no le van a salir este Right? Esta parte Porque estoy como Teacher aquí Right? As you can see Le va a salir su nombre Aquí al lado Right? And this is Este soy yo And then You have Curso Discussion forum El progreso Alright And the student manual Aquí no sé si a ustedes Les sale el manual aquí Si So si algunos de ustedes Dicen El manual ¿Dónde lo encuentro? Aquí miren Aquí Si pueden ver la pantalla Para que después no anden Algo perdidos O perdidas Con el manual Aquí está la pantalla Así se mira Right? It's a student manual P3 Alright So Here Ven estos Conrado Ok Dice tarea 1 Right? Ok Luego está tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Y tarea 5 O sea ¿Cuántas tareas son Para la sección 1? 5 ¿Cómo? 5 1 2 3 4 5 Correct Very good Ok Esto para aquellos que quizás se distrayeron ahorita There are 5 Como dijo Juan José Son 5 Son 5 de la semana Es Como es de lunes a viernes Son 5 Right? Y estas son Las 5 que Para el miércoles Cuando regresemos Ya tiene que estar terminados Ok De la sección 1 Y así va sucesivamente La sección 2 La sección 3 Y la sección 4 Ok Teacher Pero mi pregunta iba Pues Porque el anterior Era Era diferente ¿Verdad? Porque Cada clase que se veía La tarea era Pues Iba relacionada Con Con la clase ¿Verdad? Si así es esta también Entonces Eh Imagino que Como estas 5 No la vamos No la vamos a ver Vamos a quedar pendiente Con 2 Para el próximo miércoles ¿O no? O sea Vamos a ver Una por Por día Por día Ajá Avancen ¿Verdad? Porque está la plataforma abierta A las 24 horas Ok So If you can advance Avancen ¿Verdad? Avancen No No se queden como Voy a esperar Hasta que iniciemos la clase Si ustedes pueden avanzar Con gusto Es más Háganlo Si pueden ¿Verdad? Y así se evitan A que se atrasen un poco ¿Ok? Lo pueden hacer Son pequeñas preguntas Nomás son como pueden ver 5 preguntitas ¿Verdad? Lo terminan Y ya pueden ver Ya el contenido Cuando estamos en clases Más libremente ¿Verdad? O cualquier pregunta Que tengan La pueden realizar ¿Verdad? So prácticamente Es una por día Pero lo tienen que tener Completo ya para Para cada miércoles Right Para cada miércoles Eso quiere decir Que hoy y mañana Pues ya prácticamente Tienen que tener La de hoy y mañana Finalizada ¿Ok? Ok Antes de ir a vacaciones Remember Son cuatro secciones ¿Ok? Cuatro secciones Now Let me see When you go here Bueno yo me imagino Que ya todos ustedes Saben utilizar Esto De la plataforma ¿Verdad? Ya después De la Beginner one Two Ustedes saben Que aquí en progreso Usted puede ver Sus notas ¿Verdad? Sus notas Aquí donde dice progreso ¿Verdad? Ahí usted puede ver Si ha llegado El 80% O no ¿Ok? Entonces usted 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 misma O usted mismo Puede ver Su propio progreso ¿Alguna otra pregunta? Así se va a ver La plataforma Va a decir Inglés principiante Módulo 3 ¿Ok? Que le salga esto ¿Ok? Observe bien Que no esté Otro módulo Y empiece a hacer Tareas que Que no van ahí ¿Ok? So procure ver bien Que esté en el lugar En el lugar Correcto Inglés principiante Módulo 3 ¿Ok? Let me see ¿Ok? ¿Algunas otras preguntas? ¿Algunas otras preguntas? ¿Algunas preguntas? ¿No? ¿Finished? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ahora Sobre las vacaciones ¿Ok? Tomen nota Aquí también Y yo también Voy a ver bien Este calendario Porque no quiero darle Número equivocado Alright So we have ¿Ok? Si quieren Escríbanlo Dos Tres Cuatro Cinco Y seis De agosto No hay clases Repito Dos Tres Cuatro Cinco Y seis De agosto No hay clases Regresamos El Nueve De agosto Lunes Nueve ¿Ok? Lunes nueve Regresamos A clases So that So that is So that is The date That we Will be Back To begin The class August Ninth Ok Any more Questions ¿Alguna otra Pregunta? Que tengan Fuera de la de Conrado ¿Alguien más? ¿Más Una consulta? Sure Si no tendríamos Clases Si no tendríamos Clases En esta semana Siempre sería Como que Obligatorio Para el miércoles Tener completa La Como la primera Sección Ok Para el miércoles Once Ok Para el miércoles Once Ok Ok Gracias Ok Alright La primera Sección Bye Gracias por esa Pregunta Jonathan Alright Para el once Ya tienen que Tener hecha La sección Una O sea Todas las tareas Que son cinco Para el once De agosto Para el Diecio Para el dieciocho De agosto Ya tienen que tener La sección Dos Las cinco tareas Y el Midterm Ok Para el dieciocho Para el Veinticinco De agosto Ya tienen que tener La sección Tres Que es el miércoles Veinticinco de agosto Cada miércoles Ok Y luego el miércoles Primero De De septiembre Ya tiene que estar Everything finished Ok So ya les di Las fechas Exactas De cada Sección O sea Cuatro semanas Ok Thank you for asking Jonathan Good question Yes Nos va a estar Diciendo Un día Antes A quien le tocan Los diez minutos Con usted En este caso O nos van a dar Un listado Para cuando nos tocan Sí Sí Por ejemplo Los dos que se van a quedar Hoy y mañana Ya los mencioné Right En Let me see Era ¿Cómo ya me salí De aquí ¿Cómo ya me salí de aquí? I think it was Trinidad y Alejandro Right Trinidad Today Alejandro Tomorrow Pero Ya que preguntó Usted Jorge Vale Lo voy a llamar En lista Así que Todos pongan Atención aquí El nueve Cuando regresamos De las vacaciones El nueve de agosto Sería Eloisa Beatriz Mercado Mancía El diez de agosto El martes Sería Gerardo Efraín Mejía El miércoles Once de agosto Sería Gustavo Alberto Montepec Y el jueves Doce de agosto Sería Johnny Omar Torres Viernes Trece de agosto Jonathan Franco Y el dieciséis Que es un lunes Dieciséis De agosto Sería usted Jorge Alfredo Argueta Ok Ok Usted sería el dieciséis De agosto Jorge El diecisiete Que sería martes José Daniel Argueta Miércoles Dieciocho de agosto José David Rivera Aquino El diecinueve de agosto Que es un jueves Es José Santiago Escobar Escobar Ok El veinte de agosto Un viernes Juan José Conrado El veintitrés de agosto Que cae un lunes Le cae a Julio César Merino González El martes Veinticuatro De agosto Le cae a Misael Rivera Aquino El veinticinco de agosto Que es un miércoles Le cae a Oscar Coreas El veintiséis De agosto Que es jueves Oscar Ramírez En el viernes Veintisiete de agosto Es Rosa Lisset Y el treinta Que es un lunes Treinta de agosto Le cae a Vicky Dinora Gutiérrez Y el martes Treinta y uno De agosto Le cae a Victoria María Vázquez Y finalmente El último día De clase Que es el miércoles Primero de septiembre Es Jessica Fuentes Ok Ok Great Thank you for asking Gracias por esa pregunta Right Ya todos saben Que día les toca ahora Alright Thank you Thank you for asking Ok Class Let's get ready Alright That was just the intro Right Espero todo Todo salga bien Para ustedes Y ahora Salgamos de eso Y empecemos Alright Let's begin The first thing That I'm going to do Is I'm going to take The attendance Ok The attendance I still have to do it Three times Ok Pero no quise pausar I didn't want to pause So I'm going to take The attendance Remember Say Present Or Presente Let me Let me Poner La otra La otra Compu Ok Ok Let me see Let me see a ver la trinidad gonzález y alejandro antonio ramírez presente hecho thank you eloisa beatriz mercado no hay respuesta gerardo efraín mejía no answer gustavo alberto montepec ok next one johnny omar torres present ok thank you jonathan emanuel franco present ok thank you jorge alfredo argheta present picture thank you jose daniel argheta jose daniel argheta ok no answer jose david rivera aquino present ok thank you jose santiago escobar present teacher ok thank you juan jose conrado present ok thank you julio césar merino gonzález present ok thank you misael rivera aquino present ok thank you oscar coreas present thank you oscar ramírez present teacher ok ok rosa liza thank you Vicky Dinora Gutiérrez present teacher Victoria María Vásquez present thank you and Jessica Fuentes present alright great excellent alright ok now we we are going to begin the class and talk about some of the things that are in your manual right and be ready let me see alright okay okay we have the topic here what is the topic here in the class Oscar Coreas it's infinitives very good the infinitives right los infinitivos the infinitives and today's date is Oscar Thursday July 29th 2021 very good right and here's my name teacher Mr. Henry or you can just call me teacher Henry no problem all right so we have this is beginner three and class number one this is the first class class numero uno we're going to to continue with the infinitives but how remember in the in the platform you have your manual okay vamos a los infinitivos but the infinitives in this section are used to you to begin or to start a mission statement a mission statement for example if you go to to a business si usted va a un negocio right o a algún lugar una universidad or or a private school o una escuela privada o pública right a veces tienen lo que es la misión y la visión de la institución right muchas bueno lo que yo sé todas las empresas lo deben de tener right the mission and the vision right now in your manual con eso empieza el manual all right with the mission and vision of a company right now as you can see here i have the part of the manual here but i want to show you quiero parar ahorita todos tienen su manual ahí descargado or something en acceso right si no lo tienen para mañana por favor que ya lo tengan listo ok all right que lo pueden descargar you can download it ok so by tomorrow i expect yo espero que ya todos y todas lo tengan listo right si pueden impreso right yo lo pueden imprimir i think it's like um unos dos dólares right you can go get it printed porque así puede ser hacer las actividades cuando la estamos haciendo en clase right let me see i want to share this with you right this is how the manual looks ok cuando usted lo descargue así se le va a ver pdf now look at the four sections the four units right hay cuatro unidades right para que sepan el contenido del manual there are four units here in this manual all right now vicky can you read the units please map of the book units one company identity 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 very good excellent continue please you need two social socializing ok socializing 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 excellent good pronunciation continue please unit three communication at the workplace very good communication at the workplace excellent continue unit four travel plans very good excellent good job very good thank you vicky now this is the map of the book all right basically the content el contenido the content you have unit one two three and four we are going to be doing this unit the first five days are going to be company identity la identidad de una empresa una compañía right so that is going to be our focus for today here as you can see the manual here I have it here on page nine para aquellos que tienen el manual ya listo que ya han estado conmigo y ya saben los requisitos que siempre les pido yo pienso que ya lo tienen listo verdad algunos de alejandro ya lo tiene usted yes t-shirt excellent good job good job excellent jonathan do you have it no t-shirt okay okay what about let me see julio do you have it yes t-shirt i have it all right excellent good job good job now here para que ya lo tienen listo ya están listos page nine página nueve page nine okay all right page nine ok now when you go to page nine cuando ustedes vayan a la página nueve ya va a estar lo que les voy a demostrar en la pantalla ok so ya para mañana espero que ya estén listos all right cuando ya ponga la presentación ya saben que página vamos a expresar page nine so when we look at page nine this is what you see on page nine can you read please um Jonathan listen okay at the beginning i will be able to i will be able to write an effective business mission ambition statement very good excellent so when you finish this you are to be able to they ya tienen que saber hacer una mission ambition statement de un negocio okay continue number one Jonathan is it important for staff to know the mission ambition of the company why how does you every day work take the company closer to the vision very good excellent so it is important in the business for you to have a mission in a vision statement why because everyone is supposed to see it the workers or the employees are supposed to abide by it right tienen que obedecer o tratar de cumplir esa visión y misión de cada empresa right now let me see thank you Jonathan continue please Juan José Conrado listen to your teacher read the conversation then practice with a partner okay very good very good so now what you're going to do is you're going to read right you're going to read the conversation this is a conversation between Diana and Celia right between Diana and Celia Diana quiero decir right Diana then you're going to practice but first i'm going to read it yo la voy a leer and then you are going to read next voy a amar a cualquiera en cualquier momento okay so be ready did you hear about the visit of the manager today i did we should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company let's read them okay our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out check-in to check-out en otras palabras desde que entran hasta que salen right right our mission describes why our business exists and our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020 right that's right our vision tells where our business wants to get in the future right so what type of business is this que tipo de negocio estamos hablando aquí what type of business are we talking about turismo what como una cadena de restaurante ok in english please what are we talking about here all right no no le sabría decir ok no problem let me see who wants to say a next anyone would like to participate uh teacher uh 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 beach hotel ok very good very good beach hotel right beach hotel very good excellent yes a beach hotel right a beach hotel let me see what is a beach hotel where 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 are they can anyone give me a name of a beach hotel can someone give me a name of a beach hotel the camera oh very good the camera very good another beach hotel yeah right the camera right another beach hotel very good excellent good good example another one tesoro beach ok tesoro beach very good very good ok nadie aquí hay un un hotel de de mar cerca del mar nadie no one yes passive blue passive blue ok blue right i think yeah i've heard of that one right passive blue all right pacific blue right all right very good very good those are nice beach hotels right where you can stay very good so here we are talking about a beach hotel a company right por eso dice check in and check out right check in at 12 right or at 4 p.m and then you check out the next day verdad the next day la hora de salida check out is normally the next day at 12 right at 12 at a beach hotel ok very good now before we continue it is important to know what is es importante saber que es una mission statement y una vision la misión y la visión de una empresa right the vision and mission of a company right so let's look at that ok escobar can you read please ok can you read the vision statement this vision statement ok hold on disculpa excuse go ahead vision statement this vision statement describes the long 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 adjective of your company usuario usuario ok usually usually for a time from of five 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 to ten years or even long longer ok even even longer even longer ok thank you escobar thank you thank you good job ok so we have the vision statement here the vision statement describes the long run objective of your company usually for a time frame of five to ten years or even longer ok so la visión de una empresa describe el objetivo para a largo plazo long run right de la compañía de su compañía right usually for a time frame hay un promedio de tiempo de cinco a diez años o más then we have the mission statement ok so we have vision here what about the mission la misión joni ok a mission statement is like a road map of how to achieve how 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 to achieve the goals set in your vision statement it defined the purpose of the organization purpose this word purpose 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 ok pones una aerea aquí purpose 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 very good johnny good job excellent ok so the mission statement is like a road map right the mission statement la misión es como un mapa de calle right of how to achieve como como lograr esas metas establecidos en la visión in the vision statement define el propósito el propósito de la organización right so it defines the purpose of the organization right remember this recuerden esto right y si algunos no están tomando nota les sugiero que lo hagan porque lo van a hacer ustedes cuando regresemos de vacaciones sus propias right so si ya tienen una idea que es una vision and mission statement no se van a perder al momento que les asigne esta actividad right de antemano se lo digo lo van a hacer right so be ready for this cada uno de ustedes incluso va a seleccionar una empresa y van a crear una mission and vision statement right van a crear su propia right so be ready for that ok let's continue teacher i have a question yes what's the pronunciation of achieve or achieve you said correct achieve achieve yes that is correct thank you no problem thank you for asking ok let's continue now i wanted to share this with you quise compartir esto con ustedes porque no están en su en la macho all right no no está ahí en en su libro right so esto le va a utilizar you're going to need this entonces le va a ser útil al momento que realice su propia mission and vision statement okay now i need to do i need to do another attendance okay tengo que hacer la segunda asistencia all right so let me see and then we'll do the final one okay adela trinidad gonzález thank you alejandro antonio ramírez thank you eloisa beatriz mercado eluisa beatriz mercado okay no la respuesta gerardo efraín mejía gerardo efraín mejía okay no answer gustavo alberto montepec present johnny torres present thank you jonathan franco present thank you jorge alfredo argeta present okay thank you jose jose daniel jose daniel argeta jose daniel argeta okay no answer jose david rivera aquino present teacher thank you jose césar merino gonzález present thank you misael rivera aquino present teacher okay thank you oscar coreas present teacher thank you oscar ramírez present teacher thank you rosa lissette present thank you vicky tinora present teacher thank you victoria maria vázquez present thank you jessica beatriz fuentes present okay thank you all right let's continue rápido excellent all right now in your okay in your um in your manual in your manual you have this right page nine right back to page nine let me see now i'm going to call on someone to read vicky can you read please where says diana okay did you hear about the visit of the manager today okay very good excellent seleccione a un compañero o una compañera vicky please johnny okay johnny vicky call johnny okay okay am i celia yes you are i did we should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company very good excellent good job select someone else johnny okay 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 oscar okay oscar oscar enrique okay selia okay continue donde se quedó johnny please okay teacher no problem no problem johnny seleccione a alguien más por favor okay julio césar hello hello teacher okay can you continue please puede continuar donde se quedó por favor let's read let's read team okay let's read them read let's read them excellent good job julio excellent right can you select someone please puede seleccionar a alguien por favor oscar ramírez okay very good julio puede seleccionar alguien más por favor santiago alguien que por favor esté poniendo atención a la clase ok very good hello julio ok ok her mission is ok ok our mission is to make or get feel at home firm check out very good excellent good job good job escobar excellent please select someone else a que no se le ha llamado el nombre please juan jose conrado all right very good continue please diana why all mission describe why all why all busines exist ok business business ok voy a repetir why all mission describe why all business exist very good excellent excellent good job select someone else please ok diset your turn our vision is to become the most prefer English author by families by 2020 very good excellent excellent ok diset select someone else please good job jose david okay jose david diana dance right or vision tell where or business 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 okay what wants to go in the future to get to get to get in the future very good very good Rivera very good right our vision tells tells right so tells what our business wants to go wants to get in the future right so aquí están hablando de lo que leí de temprano con ustedes right talking about our mission and their vision hablando de la misión y la visión okay and he says here is there any vocabulary hay algún vocabulario aquí que no entiendan you can ask me okay you can ask me let me make this bigger is there anywhere you did not understand teacher yes yes en la parte donde dice que ver el donde dice celia la segunda la segunda parte donde dice celia ok ok es la palabra or guess ok or guess or guess very good very good our guess he's talking about our guess after to make our guess right nuestros huéspedes cuando usted llega a un hotel usted es un guest ok un guest alguien que se va a llamar right very good muy good tiene que dice nuestra misión es hacer que nuestros que huéspedes huéspedes se sientan en en que en casita right at home right at home desde el momento que chequean desde el momento que chequean de entrada y salida check in es entrada check out es salida ok so if you ever go to to a place or a hotel like this one and they're going to ask you le van a preguntar check in and check out usted va a tener un horario right they check in and check out and check out prácticamente a esa hora ya tiene que estar afuera right right so you have to be out of the room right out of the room right ok let's let's continue now yes to become is llegar a ser yes o lograr algo el futuro right thank you y lograr lograr llegar a ser yes that is correct that is correct let's see está mi cuaderno ok ok let's see ok it also means um Johnny you were talking about this one right usted me está preguntando de esta our mission is to become yes ok so it says in our vision aquí estamos hablando de la visión right nuestra visión es convertirnos right convertirnos o lograr ser o lograr right pero la palabra es convertirnos to become right convertirse right convertirnos la the most preferred el hotel más que preferido preferred okay preferred preferido preferred right aunque la fecha dice 2020 right pero but ahí le puede cambiar usted la fecha right by families por familias para 2024 2024 2020 right that is the vision that is the vision okay let's continue now in the same page in the same page of your manual you have what it is this this part part three right at the bottom of the page bottom of page nine you have this number and let me call on someone para que lea Jessica can you read please Jessica can you read please number three number three with a mission the statement of successful company match them to the companies on the right compare compare your answers with the partner good can you say this word successful 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 all right successful very good very good now we have read the mission statements of successful companies match them to the companies on the right compare your answers with a partner okay so here what you're going to do is look at this mission statements okay mission statements la misión de las empresas así como lo tienen escrito las escrituras de las mission statements remember when we talk about mission statements utilizamos el to el infinitivo y ahorita lo vamos a ver for structure para la estructura right to 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 and then the verb the verb right so en algún momento usted quiera hacer una una empresa y quiera hacer su mission empezaría sus sus partes de la mission con el to y el infinitivo el verbo infinitive o el verbo in base form now let's look at this successful right son compañías successful significa que son compañías exitosas right successful companies so cuando alguien le dice esa persona es exitosa that he is or she is a successful person okay lo pueden utilizar para personas también successful person una persona exitosa vicky can you read the first one please letter a okay a to be the most customer centric company in the world where people can think and discover anything the ones to buy online okay just a little corrections okay le decimos how do you say this word find find okay and discover discover very good anything 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 no no lleva ese anything anything all right they want to buy online very good much better excellent very good okay so we have to be the most customer centric company in the world right ser to be ser the most la compañía la compañía más céntrica al cliente right in the world en el mundo where people can find donde la gente puede encontrar donde las personas pueden encontrar y descubrir and discover anything they want to buy online y descubrir cualquier cosa que quieran comprar en línea jonathan next one please thank you vicky to be the global energy company most admired 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 for its people partnership and performance very good to be the global energy company most admired for its people partnership and performance all right to be the global energy company most admired what is admired que significa admire or most admired admirada ok y que significa admirables most más admirada very good very good right very good eh ser la compañía eh la compañía de energía global dice aquí globo más admirada por sus personas right partnership and performance right partnership es aquella empresa que trabaja en conjunto con las demás personas right partnership trabajamos en conjunto partnership right and performance number letter C let me see mmm mmm quien no ha leído ha participado jorge alfredo argeta to rate inspiration and innovación to every athlete in the world ¿qué quiere decir athlete athlete atleta 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 very good in the world en el mundo very good next one let me see gustavo montepec gustavo montepec ok no answer no answer let me see Oscar ramirez lardy to inspire and neutral the human spirits one person one cup and one neighborhood at a time very good excellent can you say this word ramirez inspire 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 ok nurture nurture very good inspire and nurture very good ramirez thank you thank you very good job very good job now what is inspire alejandro sorry can you can you give us the definition what is inspire inspirado very good right very good inspirar and nurture what is nurture inspirar very good yes that is correct that is correct inspirar y nutrir el espíritu humano human spirit right one person una persona one cup un vaso y un vecindad al tiempo right at a time at a time one neighborhood at a time right vecindad una colonia however you want to look at it right a neighborhood un lugar donde vive la comunidad right a neighborhood right neighborhood neighborhood es lugar donde usted vive right sus alrededores that's your neighborhood porque neighbor significa que vecino right neighbor de ahí viene la palabra neighborhood right neighborhood so to inspire and nurture the human spirit one person one cup and one neighborhood at a time now you have here mission statements can you guess pueden ustedes determinar cual compañía which company goes where yes okay letter a amazon okay all right letter a amazon is that correct yes 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 all right right pretty practically online right all right what about letter b what is letter b let it be chevron 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 is that correct yes 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 all right very good very good it is chevron what about letter c nike nike very good nike nike all right very good very good excellent it is it is all right letter d starbucks starbucks table all right starbucks starbucks all right starbucks very good very good and that is on page nine right y eso está en la página nueve de su manual it's on page nine now i want you to flip the page quiero que le volte en la página go to page 10 en la página 10 right page 10 and on page 10 as you can see we have some structure we have some structure right aquí prácticamente algo de estructura relacionado con mission and vision statements all right now i'm going to give you some activities also ok le voy a dar una actividad como de gramática también para que vean otras formas también como utilizar el infinitive el infinitivo but nos vamos a enfocar remember that this is english es inglés aplicado aquí al trabajo all right eso no me puede ir muy allá all right let me see read please alejandro check x x 2 and 3 example and check example 2 and 3 4 verse are are used used to write the mission and vision statements ok very good so here aquí le da como un like a little reminder right recordatorio right a little reminder you say check revising examples 2 and 3 y cuáles eran esas esta es la 3 right y esta es la 2 como pueden ver ahí number 2 and it says check what verbs que verbos to make lo pueden ver aquí en negrito to make to become ok for mission and vision pueden ver vision here mission here alright no se me hagan a perder vamos en congruencia right we're going influence alright this is 3 to be to be to bring to inspire this is for mission statement mission statement notice the verb okay regresamos a la estructura right let me see continue Alejandro to make to become to be to bring to inspire make become be bring inspire very good these are basically the verbs right and then we use it with the two le ponemos el two in front por lo cual Alejandro continue for that consists of two plus base form of the verb arcane infinitive ok called 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 very good right so la forma o la estructura when you have two plus base form la forma básica del verbo no en el pasado no en el continuo right es en base form forma simple arc o infinites se le llama infinites a eso es lo que consiste en infinites ok let me see thank you Alejandro let's continue gustavo gustavo montepec hello teacher ok alright great alright can you read please the infinitives are used infinitives are used to express purpose ok light in minshel minshel is cool ok i hear like an echo no sé si soy yo o los demás lo pueden escuchar como doble echo si o no yes yes ok ok i will ok no problem alright no problem i will i will call someone else thank you for participating gustavo alright let me see johnny a ver dale gustavo do it speak hello gustavo quieres tratarlo de nuevo ok ok dale vamos a ver infinitives infinitives are used are used to express use it used used very good used to express purpose like in mission statements meant e e ok pausa aquí cuando usted ve esto en cualquier forma de literatura de literatura significa como por ejemplo for example for for example for example eg no 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 va a decir eg lo va a decir for example ok for example ok why why the company exist very good excellent good job thank you gustavo excellent alright now why does the company exist porque existe la compañía right so infinitives are used los infinitivos son usados para expresar propósito purpose purpose como en las statements de misiones statements prácticamente lo que se dice right what is written in the mission now alright sigo oigo como ruido aquí borge alfredo le voy a apagar su micrófono alright let me see why does the company exist porque existe la compañía and then what does it say johnny to bring inspiration and innovation to every athlete in the world very good excellent right porque existe la compañía to bring inspiración y innovación right to every athlete in the world very good excellent continue coreas infinitives are also used to express direction like in vision statement for example where is the company going very good pause usted va a seguir oscar but just pause ok very good very good excellent infinitives are also used to express direction right también los infinitivos son utilizados para expresar la dirección que se utiliza en la vision statement en la visión de la empresa right por ejemplo for example where the company is going que se dirige right la compañía donde se dirige where is it going right is it going to positive or is it going negative right pero siempre es para positive right continue Coreas our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020 very good very good excellent right by 2021 all right very good excellent good job good job excellent right so our vision nuestra visión is to become right es convertirnos en el tema preferido de familias para el año 2021 como dijo Coreas right to become right the most preferred now this is when we use the vision for for mission para la misión iniciamos la oración como pueden ver aquí ojo aquí cuando usted haga su propia visión aquí en el futuro va a iniciar con un to y un verbo simple to and then something right to bring to be to make to inspire a inspirar however you want to do it but but que sea relacionada a una mission statement using the to and the infinitive and then when we have the the vision we say nuestra visión es we use the is to become to become or to bring to aspire ahí depende de ustedes right and I'm going to share with you some ideas en el futuro ustedes pueden ver también en línea lo voy a dejar que vean en el momento que hagamos esta actividad I will let you use technology so you can get an idea right lo voy a poner en grupo en esta actividad que viene a futuro let me see very good coreas let's continue trinidad read the statement below correct the four mistakes relate to the use of infinitives very good excellent continue there will be come come compare 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 and with a panel como decimos esta palabra with the w answers answers yes remember estamos no pronunciamos la w right answers with a par very good excellent excellent good job now here is on page 10 aquí estamos en la página 10 de su manual so you have it ready there ahí lo tienen ustedes y para los que no tienen lo van a escribir sorry los que lo tienen lo único que van a hacer a dar la corrección los que no lo tienen lo van a escribir empiecen one two three four five six alright empiecen escribir estas oraciones porque me lo van a mandar a mí esta tarea right suponganse listos y listas mi número mi número para aquellos que son nuevos bueno que no han estado conmigo allí en el grupo de whatsapp si usted no está todavía en el grupo de whatsapp no me lo va a poder mandar entonces así que si no está le sugiero que en este momento se incorpore al grupo de whatsapp y eso está en el correo donde tuvo el enlace de esta videoconferencia teacher una pregunta que es lo que vamos a corregir las oraciones ahorita ahorita le voy a dar esas indicaciones ok ok conrado ok lo más quería saber si alguien no está conectado o no se ha unido al grupo de whatsapp ok todos están conectados al grupo de whatsapp entonces ya miraron mi número allí right me lo van a mandar a mí you're going to send it to me no al grupo de whatsapp you're going to send it to me right pero qué es lo que van a hacer lo que preguntaba el compañero right you are going to read las instrucciones ya las leyó trinidad right dice read the statements below lean las oraciones a continuación correct the mistakes right van a corregir los mistakes que están que están en estas oraciones now this one es una right ya cuenta como una la número uno our vision is to aquí vamos a poner en práctica lo que acabamos de leer y visto aquí con el infinitivo remember the structure is to plus base form el to plus el verbo in base form y que les dije que no va a ir en ing no va a ir con past infinitivo simple el verbo en base form después del to all right ejemplo number one all right number one Johnny yes teacher can you read number one please our vision is to become the number one provider of office supplies sin san miguel very good como pueden ver se le tiene que agregar que el to right because tenemos que utilizar lo que es el infinitivo aquí dice our vision is to become aquí hace falta el to verdad entonces usted va a colocar el to arribita de la oración para decir que eso era lo que le hace falta ok si yo le quito el si yo lo si no pongo el to verdad entonces our mission is become estamos totalmente fuera de lo que acabamos de ver del reglamento del infinitivo our mission is to become right to become entonces lo que van a colocar es el to arribita aquí y hacerle como una una arrow no sé cómo se dice arrow en spanish a mí me ayuda a 16 arrow una flecha una flecha thank you yes thank you right una flecha where you go down and say ok aquí es donde va to alright so you have to do an arrow you have to draw an arrow alright to let me see you have to draw an arrow for example like this right si right an arrow pueden ver la arrow que estoy jugando aquí right una flecha this is an arrow right you have to do it ok aquí va to ok tiene que poner si el to ya está o si usted piensa que la oración está correcta le va a poner correct alright si usted piensa que no está correcta usted la va a corregir you're going to correct it using the infinitive form yes Escobar dígame Escobar lo quería preguntar lo que acaba de explicar teacher que si la oración está correcta si está incorrecta la la corregimos nada más porque la número cuatro me parece ok ok dice que está como en presente continuo donde dice we exist to bring bring exactamente entonces cómo lo vas a corregir Escobar sería de corregir el verbo volver a escribir la oración que al verbo eliminándole el ing exactamente perfecto ok entonces la número cuatro prácticamente ya la respondiste very good excelente right all right so thank you Escobar that is correct right ok that is correct all right so you have number one ya está hecha ya prácticamente ya le dieron la respuesta number one y el compañero prácticamente ya le dio la cuatro right para ayudarles un poquito ahí but number two number three number four number five and number six what are you going to do ahí le pueden corregir tachar o ver escribir o however you want la quiero que me la manden a mí si usted tiene su manual nomás le toma la captura a la corrección ok eh let me see number one two para aquellos le voy a dar un empujoncito right just a little push entre la dos y la seis hay dos que están correctas hasta ahí no más les voy a hay dos tres cuatro cinco y seis entre esas entre la dos y la seis hay dos que están correctas las demás se tienen que corregir ok so hasta ahí con eso le toman captura porque lo voy a quitar si no tienen el manual y me lo mandan a mí y esto sería tarea de clase esto no tiene que ver nada con las tareas de la plataforma entonces tarea fuera de clase para mi reporte final so cuando usted me lo manda usted me va a mandar su nombre completo junto con la actividad y quiero que le ponga la numeración no quiero trabajo sin números si me lo manda sin número se lo voy a mandar de nuevo ok así que evitemos eso va a poner la numeración de qué número hasta qué número ok pueden empezar con el 2 si ustedes quieren la 1 ya está hecha si ustedes quieren escribir la 1 lo pueden hacer ya está hecha ahí no más de copiar pero lo que sí voy a calificar es 2 3 4 5 6 ok 2 3 4 5 6 ok para aquellos que no lo tienen impreso no tienen descargado aquí está esto le pueden tomar captura porque ya lo voy a quitar ahí está en la página 10 del manual y voy a tomar la asistencia pero ahora si y les pijan ok a de la trinidad gonzález thank you alejandro antonio ramírez present ok thank you eloisa beatriz mercado ok última vez eloisa beatriz mercado ok un 0 very good gerardo efraín mejía gerardo efraín mejía ok 0 gustavo alberto montepec gustavo alberto montepec a mí sí está aquí conectado no estaba presente anteriormente ok no problem continue no answer let me see johnny omar torres present thank you jonathan franco present thank you jorge alfredo argeta present jose daniela argeta jose daniela argeta 0 si jose david honrado presen thank you julius julio césar merino gonzález present thank you nisael rivera quino present thank you ask y coreas present teacher thank you asko ramirez present teacher thank you rosalice rosalice present thank you vicky dinora gutierrez present teacher thank you victoria maria vázquez present thank you and jessica and jessica fuentes present present thank you jessica present thank you thank you i heard you very good thank you all right let me see ok ok today we are finished with this topic and we will continue tomorrow ok esto me lo tienen que mandar ya para mañana para hoy y listo para mañana mañana después de las siete ya no lo aceptaría ok so remember that so if you want to send cinco minutos antes de la clase mañana después lo reviso cuando tenga tiempo alright but traten de ser puntuales y así yo les respondo puntualmente también ok so let's be disciplinados en esto and let's continue and have a great night thank you for joining today we will continue tomorrow ok send me this me lo mandan y good night alright no más se queda see you tomorrow see you tomorrow good night good night everyone no más se queda trinidad hello trinidad hello let me see let me quitar los demás alright how are you today do you feel good today you having connection problems trinidad a little bit a little bit all right great great well i'm glad that you connected ok that the best thing que bueno que se pudo conectar right que no se perder esos minutos right remember that alright so what can you tell me trinidad what can you tell me are you ready to begin a mission statement está lista para hacer una mission or vision statement para una empresa en español sí en español sí en español sí so remember we are in basic 3 ya estamos en el módulo 3 y ya después ya no estarían en base con ustedes you will be in intermediate level right the pre intermediate 1 2 and 3 right so do you want to just do you have a question or would you like to just speak english or vocabulary any words that you would like some help on ok no no tengo el manual porque es hasta ahora no en el grupo entonces no sé si la enviaron ahí pero no lo he descargado también entonces no bueno lo voy a buscar hasta qué hora le puedo enviar la tarea mañana ok disculpe puse hasta las 7 7 de la noche o de la mañana 7 de la noche ya no la aceptaría porque ya estaría preparando la clase o sea no es que no la como ya no right pero no le pusieran mucha atención hasta que después terminara y ya estaríamos en vacaciones cuando le respondería ya que usted me preguntó esto voy a mandar a este al grupo si si o si alguno me captura pero para algunos que si y y ahí en esta tarea hay palabras que están mal escritas o solo es en la forma de de la de como como se usa el infinitivo el infinitivo tiene varios varias funciones right y eso es lo que mañana les voy a enseñar algunas otras funciones que va un poquito más allá pero tampoco no me puedo desviar del tema principal right pero el infinitivo se usa para propósitos para dirección también son utilidades como como objeto right y eso se los iba a enseñar mañana se los voy a enseñar porque está en la diapositiva para mañana en di pero para este para esta actividad el el infinitivo tiene una estructura que no se puede eliminar que es el tú y el base form del verbo el verbo en forma base de la forma más eso sí eso sí ya lo entendí pero ahí dice of the verb or color infinitivo entonces ahí eso sí o sea es lo demás como el complemento de la oración no esto lo que está diciendo aquí es que el tú y el base form del verbo el base form del verbo son llamados infinitivos ah ok so esa estructura que vi aquí to bring puede ver el el voy a poner realmente la estructura es to plus base form sí eso se le llama infinitiv ok eso se le llama infinitiv el tú y el verbo ok solo eso solo eso le vamos a cambiar entonces a las oraciones que están aquí vaya ya que usted está aquí trinidad veamos our mission is y luego está el become verdad pero como estamos hablando del infinitiv que le hizo falta a esta el tú verdad entonces ahí nomás number two our mission is to provide ¿está correcta esta? me parece que sí vaya entonces esta es una de las correctas recuerda que le dije que habían dos sí right ok so usted ve esto nuestra misión y como puede ver puede relacionarlo con alguno aquí que dice our vision right y aquí nomás le cambia mission right pero is to is to y luego provide provide para proveer salud right so we're correct here right number three tenida we are to be the number to be ahí sabían ah vaya entonces está correcta pero es que no no sé le voy a decir algo trinidad yo pienso que tiene miedo de equivocarse right pero usted desde el inicio que la vio dijo ahí está correct y luego se cuestionó usted misma right dígame así como usted la ve ¿está correcta? pues si solo me voy a la estructura está correcta eso es lo que estoy pidiendo eso es todo lo que estoy pidiendo entonces está correcta entonces está correcta es que sabe que esa palabrita I'm me generó duda ah we aim es we aim nosotros como apuntamos right o I'm aim es apuntar entonces si es we aim no es es we aim nosotros apuntamos a ser el número uno el servicio número uno o sea que apuntan right no es que apuntan como like ah right sino que en una meta en una dirección right remember infinitives también se utilizan para direction para diccionar right apúntale esa carrera no es que uno le va a hacer te estoy apuntando pero es como una dirección we aim aim es apuntar y para para el infinitive hoy si lo estoy aprovechando ¿se acuerda la vez pasada eso está mala ay porque está mala porque tiene el ing ah vaya entonces tiene que decir como we el feed to bring ay exactamente telecommunication salud vaya está mala también porque tiene la s le falta el tu no me va a ir muy allá que plural y singular ay poniéndonos en la estructura ¿qué le hace falta? el tu vaya y luego en la otra está mala porque tiene el ing vaya entonces sería become ok ¿y cómo se escribe become? become ya ve ya la hizo ya está ¿cuántos están oenaceras? ¿cuántos están oenaceras? ¿los cuatro minutos? ¿tres minutos? es que esa era me da mi duda si le iba a poner o sea si habían otras letras pues que estaban malas no no había comprendido muy bien si solo se basaba en la estructura y eso me había confundido también lo que le pregunté y ya me lo aclaró usted de la estructura que tiene arriba esas letras que tiene y demás pero ya gracias ok y otra pregunta también le tengo ¿para el infinitivo hay verbos específicos? hay algunos que sí hay algunos que sí porque hay algunos que sí pueden ir con infinitivo y otros con gerundos ok y hay algunos que pueden ir con ambos ok 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 so there are some that can go with infinitivo y algunos no ok and remember también en infinitivo te utiliza como el sujeto to bring to bring como subject al principio como puede ver aquí pero esto pero esto lo utilizamos como para hacer mission statements ok para un propósito ok so thank you for staying Trina pienso que ya quedó mucho mejor right all right all right great great let me stop this ok Trina thank you for joining and continue ok hay mucho que aprender en este prácticamente la única el último module para el basic así que un poquito más complicadito right but nada fuera de que no se pueda hacer all right Trina thank you for staying and I see you tomorrow ok te lo agradezco no problem yeah I'm glad to see you right fue un gusto verla de nuevo aquí en clase seguramente ok see you tomorrow Trina good night good night good night